Estoy en Freddy's Pizza, hoy me van a contratar Cierre guardia nocturno y la noche va a empezar Pero nada sabía de la historia del hogar Y que la primera noche me iban a terrorizar Y así comenzó una noche de horror Porque al contrario, cinco noches de empleos Baby, no hay que sobrevivir Tengo tantas deudas que me dan más miedo Y al seis de la mañana es la hora que me hace feliz Porque ya me voy a retirar la pizzería de ti Las cámaras y luces con cuidado de volar Y como en los tantos gallos de energía de volar Con aerotónicos me acechan la escurrida total De la historia por sobrevivir mi cuenta no tiempo en mal No soy un sofista, soy un autista y no te voy a vivir Cinco noches en premis, baby Quiero sobrevivir Tengo tantas deudas que me dan más miedo Y seis de la mañana es la hora que me hace feliz Porque ya me voy a retirar la pizzería de ti Porque ya me voy a retirar la pizzería de ti Porque ya me voy a retirar la pizzería de ti Y cinco noches en premis, baby Siento noches en premis, baby Que sobrevivir Tengo tantas deudas que me dan más miedo Y seis de la mañana es la hora que me hace feliz Porque ya me voy a retirar la pizzería de ti Porque ya me voy a retirar la pizzería de ti Porque ya me voy a retirar la pizzería de ti Porque ya me voy a retirar la pizzería de ti Porque ya me voy a retirar la pizzería de ti Porque ya me voy a retirar la pizzería de ti Porque ya me voy a retirar la pizzería de ti Porque ya me voy a retirar la pizzería de ti Porque ya me voy a retirar la pizzería de ti